Del 2 al 4 de septiembre de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque presentará la décima edición de Expo Tequila, referente de atracción turística para el Pueblo Mágico de Tlaquepaque, que se celebrará tras dos años de pausa por la pandemia de COVID-19. Se trata de llevar a cabo un ambiente familiar, un ambiente de amigos, como lo decía yo, un ambiente de Tlaquepaque, de Pueblo Mágico, donde todos la pasemos muy muy bien. En esta ocasión el festival contará con 120 empresas tequileras, además de restaurantes, boutiques y actividades artísticas, donde los asistentes podrán degustar de catas de tequila, así como encontrar productos a precio de fábrica en el Centro Cultural El Refugio. Con imágenes de Israel Carvajal, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.